Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa en su punto, el último de esta temporada, pero le damos la bienvenida a este año 2019 con nuestro último invitado, un empresario muy conocido y muy querido, José María Miñarro González, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por recibirme, Ángela. La mejor manera de recibir el año 2019. Sí, claro que sí, cómo no. ¿Cómo se te da la cocina? Pues la verdad es que, bueno, no soy, soy un buen pinche, la verdad, pero bueno, eso dice mi mujer, pero que, bueno, que algunas cosas sí me suelo dar. Bueno, ya sabes que yo aprovecho, mientras que estáis cocinando, para hacer preguntas un poquito personales. Yo he pasado por esto y hoy voy a ser un poquito más buena, más suavecita, porque es verdad que, bueno, que te llevan por etapas de tu vida diferentes y cuesta contarlo todo. A lo mejor se nos olvida nombrar a alguien, pero vamos a intentar pasarlo bien. Muy bien, eso es lo principal. Venga, pues lo primero que hacemos va a ser descorchar esta botella para brindar y nos ponemos el delantal. Volvemos ahora. Lo primero que vamos a hacer va a ser lavarnos las manos y nos va a contar José María cuál es el plato que tiene preparado para nosotros. Adelante. ¿Qué no tienes preparado? Pues vamos a hacer un plato sencillo, porque yo tampoco, como he dicho, no soy ningún experto, pero bueno, algo sencillo que podamos dominar es como son unos huevos rellenos. ¡Ay, me encantan! Y la verdad es que creo que me salen bastante bien. Sí. Vamos a ver y vamos a comprobarlo. Bueno, José María, ¿qué es? ¿Más de dulce, más de salado? Más bien salado, sí, aunque el dulce también me gusta, claro, como es natural, pero que sí, más bien comida salada. Sabes que nosotros, antes de hacer este programa, hacemos un poquito de labor de investigación. Y vamos preguntando por el entorno de nuestro invitado y nos van contando cosas muy curiosas, como por ejemplo, que le gustan muchísimo las anchoas. Ah, sí, bueno. Eso no puede faltar en ninguna de las reuniones, ¿qué pasa con eso? Algunas tapas de anchoas espectaculares, con un buen tomate, un buen trozo de queso y demás. Muy bien, muy bien. Eso sí, todo ese tipo de cosas se me dan bastante bien, la verdad. Pero gusta sorprender, ¿verdad? Los invitados, un poquito, tener siempre cositas a mano. Pues sí, la verdad que sí, en mi casa anchoas no falta. Bueno, pues nos han contado también que hay algo dulce, aunque sea más de salado, que le vuelve loco. Y yo tengo un regalo aquí que nos llega desde una panadería de Campillo. Él se llama José, la panadería José y Santos. De mi buen amigo José. Pastelillos de crema. Son sus favoritos porque una hermana suya durante mucho tiempo ha elaborado este tipo de pasteles. Sí, mi hermana, mi cuñado, bueno, ella los dos del matrimonio, como es la confitería Navarro del barrio, en San Cristóbal, como yo creo que todo Lorca lo conoce. Y la verdad es que sí, hace unos dulces muy tradicionales, al mismo tiempo que José, mi amigo José, panadero, que nos hace espectaculares, vamos, en Lorca en general, lo que es el tema de los dulces. Pues este será nuestro postre, ¿vale? Muy bien. Un postre que podría ser un roscón de reyes, pero como a José María le gustan los pastelitos de crema, pues unos recién hechos. Pues muy bien, muchas gracias. Vamos a contar los ingredientes. Pues, bueno, los ingredientes son los huevos, como es natural, el tomate frito, el atún y la bañonesa. Muy bien, pues vamos a empezar, porque esto se va a llevar un tiempecito en cocer. Colocando, sí, para que se vayan cociendo. Empresario, ahora en estos momentos su hijo lleva llevando el negocio, son tres generaciones, pero vamos ya casi por la cuarta. Pues sí, la verdad que dicen que la tercera generación suele, la primera es la que funda la empresa, la segunda es la que crece. Sí. Y la tercera es la que lo hunde, en este caso espero que no sea así. No, claro que no, claro que no. Muchas esperanzas en su hijo, porque lo está haciendo muy bien. Bueno, pues sí, la verdad es que con ilusión y con ganas y con muchísimas ganas de trabajar, pues las cosas al final tienen que surgir y salir. Claro que sí. Bueno, pues esta cocina está empezando a calentar. ¿Cuántos huevos vamos a poner? No, vamos a poner cuatro, cinco, vamos a poner cinco por si alguno, sí, pero los pondremos, Ángela, cuando esté el agua hirviendo. Vale, voy a enseñar los huevos porque nos los ha cedido Vidal Nature. Si te fijas, le gusta dejar las plumitas para que podamos comprobar en casa que son huevos camperos. Vale, y entonces estas gallinas están al aire libre, en plena naturaleza y claro, a mí me hace mucha gracia cuando les dejan las plumitas para que la gente lo identifique. Esa es la mejor marca que le puede dejar para efectivamente que sepa la gente que son... Que son de calidad. Que son de calidad, efectivamente. Venga, pues los vamos a poner aquí, pero antes vas a preparar un aperitivo y tengo entendido que alguna cosa más. Sí, bueno, luego quiero hacer unas tres tortillas, si nos da tiempo, una de atún, de jamón y de chorizo, que también se me da bien, todo ese tipo de cosas. Y bueno, pues iremos preparando, empiezo a preparar ya si acaso. Sí, empiezo a preparar y yo te voy haciendo preguntitas. Muy bien. ¿Cómo ha sido la infancia de José María? Pues he tenido una infancia, la podríamos llamar buena, triste también, por otro lado, pero bien, tengo que decir que no puedo quejarme, aunque hay algo que me marcó muchísimo. ¿Qué fue? En mi infancia. Pues fue la muerte de mi madre cuando yo tenía 10 años y eso, sinceramente, pues fue muy duro para todos mis hermanos y... ¿Cuántos hermanos de José María? Somos cuatro hermanos. Mi hermana Mari, que es la que has nombrado tú antes, que es la de la confitería. Mi hermano Juan Pedro, que es el que tiene también los materiales de construcción y el tema del callón, las chimeneas y demás. Luego voy yo y luego va mi hermana Lola, que es la pequeña. O sea que ella tenía entonces un año y medio jugando aquello. Bueno, entonces, mi infancia, como te digo, salvo eso, que es algo muy doloroso y muy triste, lo demás puedo decir que fue feliz en ese sentido, porque después de eso, pues entró también otra mujer, que ha sido nuestra madre hasta que ha estado con nosotros y realmente fue, dentro de la desgracia, fue también algo que también nos dio estabilidad y mucho cariño y ha sido nuestra madre y por lo tanto, pues nuestra infancia fue bastante, dentro de la desgracia, como he dicho, muy feliz. ¿Dónde se ha criado José María? En el barrio, en el barrio San Cristóbal. Oye, del barrio salen prácticamente todos los alcaldes que ha tenido la ciudad, la mayoría de presidentes. ¿Qué pasa con el barrio? Pues no lo sé. Seguramente sería ese afán de trabajo y de constancia que hemos tenido siempre la gente de allí, los rabaleros. Bueno, imagino que sea eso, pero de esta forma no tiene nada que ver, cada uno es como es, pero bueno, sí es cierto que del barrio, pues tuvimos al antiguo alcalde de Miguel Navarro, a Paco Jodas y la verdad es que, pero bueno, en definitiva, de Lorca, Lorquino, por encima de todo. No, desde luego. Yo recuerdo una época del barrio de San Cristóbal muy buena, donde la gente salía a la calle con sus sillas en verano y todo el mundo parecía familia de todo el mundo, todas las puertas de las casas abiertas, se vivía, pues eso, un ambiente muy familiar con todos los que residían allí. Ha cambiado mucho en los últimos años. Yo creo, sinceramente, que eso pasaba en Lorca en general, porque Lorca, dentro de ser una ciudad grande, ha sido también muy de pueblo, en todos los barrios, pero como tú dices, en el barrio de San Cristóbal, pues bueno, yo recuerdo de la gente en las calles, en los veranos, las casas de los vecinos eran nuestra casa, cuando los chiquillos íbamos porque había que beber agua o había que, lo que sea, o cenaba, comíamos, era todo un conjunto muy familiar. Y realmente, yo personalmente esas cosas las he hecho muchísimo de menos. Las puertas estaban abiertas, afortunadamente, no como ahora, y en fin, pues claro que sí, ese ambiente de barrio, yo he tenido la suerte de vivirlo. Yo recuerdo también, por ejemplo, la cabalgata de Reyes Magos, que se hacía allí, que era, venía la gente de toda la ciudad a ver la cabalgata de Reyes. Sí, ahora, precisamente, han estado ahí un año o dos, creo, y la han vuelto a recuperar, con lo cual, pues bien, pues ya está. Ahora, yo participé en ella tres años, saliendo de Reyes, a caballo, en los tiempos aquellos, y sí, el barrio ha sido y es algo, un referente para mí, porque forma parte de mi... De sus raíces, claro. De mi cultura, claro. Muy bien. Ha sido a gusto recordar momentos... Pues sí, la verdad es que... ...entrañables. ¿Cómo empiezas como empresario en el mármol? Pues, vamos a ver, mi padre, cuando forma la empresa en el año 63, yo tenía cuatro años entonces, él estaba trabajando en una fábrica de mosaicos, y, pues bueno, el hombre tenía inquietudes de ponerse de su cuenta y, bueno, en aquellos años eran difíciles también, y, bueno, y tomó la decisión de establecerse y, a partir de ahí, pues nosotros, todos sus hijos, pues hemos estado al lado de ayudándoles en el trabajo y tal. Y en el año 76, pues bueno, el tema de la crisis, aquella que hubo también, bastante grande, y con el tema de que ya el material que se fabricaba ya no era rentable y ya no se consumía tanto, pues entonces tomamos... Como era algo tan relacionado con lo nuestro, pues empezamos a tocar ahí a lo que es el tema de la piedra, el mármol, el granito, en fin, todo lo relacionado con la piedra. Pero erais los pioneros en Lorca. No, había más, había competencia. Había los sucesores de Pedro Martínez, que era... y luego, pues nosotros, sí, es verdad que los fuimos, de alguna manera, los segundos en tocar ese tipo de... Y hasta el día de hoy, fíjate, y hay algo que me dicen que es muy bonito, y es que a él le gusta medir, siempre, o sea, siempre que le llaman, le gusta ir personalmente a la casa, porque son todo muy desconocidos, todos son amigos, ¿verdad? Sí, claro que sí. En mi casa, personalmente, también, dos veces. Sí, sí, pues suelo ir yo a medir y a dar los presupuestos y todas esas cosas. Hoy ya hay otros sistemas de mediciones mucho más avanzados, pero bueno, yo sigo siendo todavía un clásico en eso, pero sí, sí, sí sigo haciéndolo. Qué bonito, qué bonito. Este mundo también ha cambiado, ¿eh? El pasar por la exposición vuestra es todo un espectáculo, porque podemos ver piezas, de verdad, desde distintos puntos del mundo que vienen hasta nuestra ciudad, para que podamos tener la opción de tener en nuestra casa lo que más nos guste. Pues sí, yo, aparte de mi trabajo, ¿no?, del trabajo cotidiano, pues soy un enamorado de mi trabajo, y siempre he procurado tener materiales muy exclusivos, y de hecho, pues bueno, no hay nada que pasar por allí, por la fábrica y ver que hay, sobre todo en la piedra natural, que hay materiales allí que son, a nivel nacional, son únicos, que los tenemos aquí, y con una existencia y un estocaje importante, que eso facilita a nuestros clientes también de disponer del material de inmediato. Pues sí, hay que ir con tiempo para ver la exposición completa, porque es muy grande. También lo que es la fábrica, bueno, está robotizado 100%, tenemos tres robots, con los cuales el trabajo, el acabado, la terminación y lo que son la presentación, hemos ganado muchísimo. Somos un poco referentes, ya no a nivel regional, sino a nivel nacional también, de hecho, estamos introduciéndonos mucho en el mercado nacional, sobre todo en la zona de Madrid, estamos muy, muy, muy metidos y la verdad es que se está consiguiendo y están valorando nuestro trabajo, por lo cual nos satisface mucho más. Es una empresa que está creada en Lorca, que ha crecido y que estamos dando y poniendo nuestro nombre a nivel nacional con muchísimo orgullo, porque somos lorquinos. Es bonito trabajar en lo que a uno le gusta, es una suerte también, porque podemos heredar una empresa familiar, como en este caso ahora tu hijo o lo van a ser los nietos, pero si te gusta, si te apasiona, yo creo que a José María ese mundo le ha gustado siempre mucho. Sí, está claro de que, de hecho, nosotros en nuestra trayectoria hemos hecho una inversión, cuando más difícil está el tema, en plena crisis, hemos apostado y seguimos apostando con un esfuerzo importantísimo, porque siempre nuestro objetivo es mejorar y mejorar y ser, pues intentar de ser los, si no los mejores, estar en el mercado. No, y además que son cosas que son para toda una vida. Yo creo que ya podríamos empezar a poner, a elegir los huevos. Lo dejaría un pelín más. Voy a subirlo un poquito entonces, ¿vale? Y entonces ya decides cuándo ponemos. Bueno, has hablado de que participaste en esa cabalgata de los Reyes Magos del barrio de San Cristóbal con caballos, porque el caballo también ha acompañado toda la vida de José María, ese bello animal que a día de hoy nos representa, no solo en el corazón de la ciudad de Lorca, sino a nivel mundial, por nuestra Semana Santa. Decir, por supuesto, también que José María es el presidente del Paso Azul y que hoy está aquí, pues como un lorquino, como un empresario, pero también como el presidente del Paso Azul, con todo el respeto que eso conlleva. ¿Cuándo llega el caballo a tu vida? ¿Cuándo ves un caballo por primera vez? Bueno, el caballo llega a mi vida ya con 22 años, por ahí, recuerdo cuando tengo mi primer caballo. Era mi obsesión desde siempre, desde chiquillo. Recuerdo en mi barrio, que no sé si os acordaréis, de que eran unos carros que iban tirados por tres mulas y algún burro y tal, porque eso se servía el material a obra y eso, hombre, hace ya muchos años, pero que hasta no hace tanto, los que ya tenemos alguna edad nos acordamos perfectamente. Y yo siempre estaba rodeado en ese mundillo, con las mulas, con esto, con lo que es el animal equino, ¿no? Siempre porque me apasionaba, me gustaba y era algo que yo tenía claro de que algún día cuando pudiera y tuviera posibilidades tendría un caballo. Y a partir de ahí, pues empecé y ya por lo que pasa, vas teniendo, vas cambiando, vas por todo lo que es la historia del mundo del caballo, pero el caballo es mi pasión, es mi pasión y, bueno, y de mis tres hijos, de mi pequeña, que es Rosario, pues, que, bueno, la veréis que ha participado en la Semana Santa ya muchos años y eso, tanto con cuadria, siga y a caballo, pues es la que compartimos la afición. Mis otros dos hijos ya les gusta, les gusta, pero no está. Bueno, pero también han heredado de ti, tengo entendido, el taekwondo, ¿eh? Unos una cosa, otros otra. Taekwondo, no. Bueno, yo hice judo y defensa personal en mis tiempos. ¿Y tu hijo qué hace? ¿Esto es? ¿También tiene algo que ver? Mi hijo sí, mi hijo ha sido campeón. Espera, que no quiero que te quemes, vamos a coger un utensilio, si tenemos por aquí, por ejemplo este. Vale. ¿Vale? Porque ahora sí que está hirviendo. Sí, ahora, sí, ahora. Y no queremos accidentes. Entonces, el deporte sí que tu hijo sí que un poco... Sí, bueno, él ha estado en la selección española, en Madrid, peleando por Madrid, cuando él ha estudiado allí. Y bueno, pues parece ser que ha sido el cinturón negro de judo también, pero aparte de eso, el cinturón negro de Yuko Shinkai, que es un karate, hasta los campeonatos del mundo y de Europa, hace tres años fue campeón de Europa también, en fin, que ha sido... El deporte. Y la más chiquitina es la que tiene la pasión por el caballo y vamos a decir que el Paso Azul, si tengo bien entendido, fueron los prioneros en dejar y aceptar la figura de la mujer como procesionista caballo. Ahí está la historia. El primer grupo de mujeres, profetistas egipcias, que procesiona en la Semana Santa de Lorca, lo hace por medio del Paso Azul, con otro personaje emblemático para nosotros, como es Débora, y bueno, eso en cuanto a caballo. Y luego un personaje como él representa en el triunfo del cristianismo, que es un personaje como Venus. Por tanto, la presencia de la mujer, bueno, y por supuesto, Flavia Domicia, que es la que saca con cuatro caballos en la cuadría. Por tanto, la presencia de la mujer siempre ha estado y fuimos de los primeros en incorporarla a la procesión azul. Para nosotros esto es muy importante porque la Semana Santa es el pilar fundamental, turísticamente hablando, pero también como por pasión. Yo creo que debería de existir, en serio lo digo, alguna legislación, algún plan estratégico para que los jóvenes, los trabajadores, pudiesen faltar X días al trabajo para poder ir y ensayar, porque lo hacen todos de forma voluntaria, en su tiempo libre, pero están todo el año trabajando muy duro para sacar lo que es a día de hoy nuestra Semana Santa. Y lo hacen con la pasión y la ilusión de que se hacía antaño y que se seguirá haciendo, porque los niños en Lorca ya nacen desde el vientre siendo de un color u otro. Por supuesto que sí, yo siempre lo he dicho. La Semana Santa de Lorca, si no fuera porque, aparte de que es una asociación, vamos a llamarle así, sin ánimo de lucro, pues si no fuese así sería imposible sacar adelante todo. A pesar de eso, pues hay unos gastos muy grandes porque los desplazamientos de los caballistas y demás, y de todo lo que conlleva a todo lo que es el cortejo, pues lógicamente es costoso. Pero efectivamente, como tú dices... Un poquito el fuego. Sí, pero... Efectivamente, como tú dices, este mundo del caballo, pues la gente, la gente, pues ensaya todo el año con esa ilusión, de un color u otro, ¿no? Dejando a un lado a su familia, sus amigos, su tiempo libre, su ocio, para dedicarse solo exclusivamente a esto. En Lorca, bueno, es uno de los sitios, según los habitantes que tiene, ¿no?, en el mundo del caballo, que es más afición ahí. Y es todo debido también, bueno, aparte muy importante a la Semana Santa. La gente, los chiquillos, ya empiezan y quieren participar en un día. Cuando llegue su día, en participar en un paso u otro. Y luego, pues también hay que decir que la gente que nos acompaña también, que no son de Lorca, que son de fuera, de Alicante, de Valencia, Barcelona, de todos los puntos de España, pues también tienen esa ilusión que transmitimos en la Semana Santa de Lorca, que en el mundo del caballo es humilde. Bueno, la Semana Santa forma parte de la vida de José María Miñarro desde muy temprana edad, pero también fue presidente de otro paso. Sí, fui presidente en el año 99 hasta el 2006. Durante seis años, sí. Sí, lo que hablábamos antes del barrio San Cristóbal fue también una etapa en mi vida de que también me hizo muchísima ilusión. Por eso, porque formaba parte de mi infancia y de mis raíces, lógicamente. Además, como anécdota te diré que fui el primer presidente azul del Paso en Canao. Con lo cual, todos los presidentes que había anteriores a mí y posteriores, pues su color era el blanco, con lo cual también me satisface un poco más. Bueno, bueno. Es un paso que todo el mundo quiere en Lorca. Ahí sí que es verdad que no hay rivalidad y que todo el mundo respeta y eso nos gusta mucho. Son pasos muy emblemáticos en la ciudad de Lorca, pero son pasos de barrio muy emblemáticos, como es el barrio. La procesión de silencio es un espectáculo y es algo que forma parte de ese barrio en concreto. Lo mismo que el Paso Morado en la zona del Carme, Calvario y demás. La cercanía que tiene, por ejemplo, el Paso Azul con el Paso Morado. ¿Aquí no hay rivalidad tampoco? No, que nada, nada, en absoluto. Nos llevamos magníficamente bien, como no puede ser de otra manera. Y nada, si aquí en Lorca o eres blanco o eres azul, independientemente de que te llame la atención, dependiendo en el barrio que te hayas guiado, ¿no? Sí, es verdad, sí. Y es así. Depende de donde seas, lo vives más intenso. Efectivamente. El Paso Encarnado para mí significa mucho, por lo que hablábamos antes, porque forma parte de mi infancia, como hemos dicho, y de mis raíces. Pero yo soy azul desde que nací. Muy bien. Pues dentro de los pasos hay que explicarle a la gente que no solo existe, por ejemplo, el presidente que es el que lo controla todo, sino que al contrario, ¿no? Cada etapa de esa procesión que nosotros vamos viendo tiene su delegado, que es el que se encarga de todo eso. Y has llegado a ser, en este caso, presidente de la parte de los caballos, durante unos años también, antes de ser presidente del Paso Azul. Sí, bueno, en el año 92, hasta el 99, estuve de vicepresidente, vicepresidente encargado de los caballos. Pero menuda responsabilidad. Sí, bueno, es muchísimo. Hay que traer, mantener, cuidar. Es lo que conlleva todo eso. Pero, en fin, y después, el presidente anterior a mí me lo pidió él personalmente, de que me necesitaba y que le echara una mano en ese tema, y por supuesto no le puedo decir que no, está claro. A partir de ahí, pues ya empiezo otra vez a estar más dentro de nuestro querido Paso Azul, y al final, por los mismos azules, pues me animaron a presentarme, y aquí estoy con muchísimo orgullo. Desde el 2015, ¿puede ser? Sí, 2015, efectivamente. La primera procesión fue 2016, pero en 2015. Bueno, vamos a hablar un poquito mientras que se está terminando de coser. Estoy controlando los huevos, que no quiero que se pasen. Me gustaría contar a la audiencia, porque, claro, nos han contado muchas anécdotas de José María. Algunas se pueden contar, otras no, pero todas serían muy simpáticas y muy divertidas. Sí, ya veo que estás informada. Pero tenemos que decir, por ejemplo, si hablamos del Paso Azul, el Paso Azul es abierto también a todo tipo de etnias. En este caso vamos a hablar de la etnia gitana, la que respetamos profundamente. Hay muchos artistas que salen ahí, muchos participan en la banda de música. Por supuesto. Pero también en el mundo del caballo hay muchos tratos con gitanos. Tenemos nosotros una feria en Puerto Lumbreras también, que funciona alegremente, gracias a ellos, que son los que hacen las compraventas de caballos. Algunas veces de pura raza española y otras no. Pero, ¿qué pasó una vez que se hizo un trato en Cartagena con unos gitanos que tengo entendido que tenían muchísimo interés en invitarle a una paella de marisco? Cuéntanos la anécdota, ¿qué pasó? Bueno, pues nada, la verdad que cuando vi el panorama, sinceramente se me quitaron las ganas de paella. ¿De paella? ¿Qué pasó? No, 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 si es que esas cosas no las he visto, tampoco. Pero bueno. Pero bueno, son cosas divertidas. Son divertidas. Porque durante muchos años habéis viajado mucho por toda la región, pero tampoco se podía ir mucho más lejos buscando caballos en condiciones para ser más alta. Pues como recorrido ya te he dicho que toda España es fuera de la península, como todos sabéis, de Menorca. Ahora nos iremos el mes que viene, seguramente, y quiero yo acompañarlo a la gente encargada, al vicepresidente de los caballos. Iré con él si no pasa nada y, en fin, yo les acompaño, pero bueno, ellos están haciendo una magnífica gestión y también lo están haciendo ahí. ¿Y qué pasó? Eso es una anécdota. Algo divertido, ¿no? Pero bueno, no, la verdad es que nos la habían pintado de otra manera y cuando llegamos allí, pues ya no solo por la paella, sino por las condiciones que aquello requería. Pero bueno. Vale, que al final no era lo que se pretendía ni tampoco lo que se vendía, pero sí pasó al día siguiente, alguno de sus compañeros decidieron gastarle una broma y le llamaron por teléfono haciéndose pasar por los gitanos de ese trato. Ya está hablando con Gregorio Arbarraín. Exacto. Y se hizo pasar por él y le preguntó que si se encontraba bien porque había evitado probar esa paella. Sí, no, me llamó gastándome una broma y me la creí. Pensaba que era este personaje. Que eran los de los tratos. Y la verdad que después, pues, sirvió de risa y de anécdota. Bueno, es que en Semana Santa todo es mucha responsabilidad, pero hay momentos para la risa también. Por ejemplo, este año, por primera vez, en 2018, un presidente de Semana Santa decide, de forma totalmente secreta, cosa que es muy difícil en la ciudad de Lorca, sacar una siga con seis caballos y hacerlo en procesión sin que nadie más lo sepa. Cosa que fue muy complicada la tarea, pero nos cuentan una aventura muy graciosa de esa noche y es que tenía que cambiarse el presidente de una forma muy rápida, salir con los caballos y al terminar tenía que volver a ponerse su traje y continuar, porque estábamos hablando de Jueves Santo. Jueves Santo, efectivamente. Bueno, pues eso fue una de las cosas que yo... Me surgió un par de meses antes, lo sabían las personas de máxima confianza mía, porque había que llevarlo en secreto, y nada, tomé la decisión de sacar yo unos seis caballos. Es una responsabilidad. O sea, yo como también tengo muchas veces... Atrevimiento. No es que sea inconsciente, porque sé perfectamente lo que puedo hacer y no, pero sí es verdad que en ese sentido quería tener la experiencia, pero también me he jugado mucho. Si hubiera fracasado, aquello hubiera sido también un desastre. Bueno, pues fue un momento emocionante, pero vamos a contar una primicia, algo que nadie sabe, y es que José María tiene que vestirse, pues ya saben, con un traje de terciopelo color azul, unas medias, creo que lleva de color marrón, tiene que ponerse todo lo que lleva... La corona de laurel, sí. Exacto, la corona de laurel, y se está vistiendo en un edificio en la avenida Juan Carlos I, y decide, una vez que se ha vestido, salir y subirse al ascensor. Cuando de repente los demás empiezan a asustarse, y no, 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 que no se meta el presidente en el ascensor, y si se para el ascensor y no sale, y no puede salir, y tuvo que bajar una cantidad de escaleras... Un cuarto, un cuarto. Un cuarto, pues bajando escaleras, vestido de esa manera, porque nadie le dejaba entrar en el ascensor, y al final todo salió bien, no se quedó atrapado en el ascensor, porque no llegó a entrar, pero, ¿qué pasó después? ¿Cuándo tenía que vestirse de nuevo? Lo mismo que había sorpresa, hubo una para mí también. A mi hija también, que estaba allí con otros seis caballos. Así que, fíjate tú... Fue mucha emoción. Muchísima, la verdad que sí. Ella, bueno, ella estuvo tres años sacando la cuadría, y bueno, y ese año, pues la verdad que me lo tuvieron en secreto, y la verdad que cuando llegué y la vi, pues la verdad que me quedé un poco a cuadro, pero bien, bien, muy bien. Pero además, los dos lo hiciste igual de bien. Pues sí, bien. No, mejor ella, ella es más caballista que yo. Bueno, no, los dos, los dos están muy bien. Si quieren verlo, pueden entrar en la página de Facebook del Paso Azul, y encontrarán las imágenes justo de ese momento tan único. Nunca había sacado yo ningún enganche, yo siempre he tenido los caballos, pero he sido de montura, entonces, pero bueno, estuve dos días, dos ratillos ensayando. Y seis caballos. Y bueno, y la idea, y el, vamos, el que él está en contacto con ellos con toda la vida, pues te da idea de muchas cosas. Pero es difícil hacerlo en secreto cuando nadie lo sabe. Sí, es difícil, es difícil. Hombre, tienen que saberlo, las personas que tienen que saberlo, tienen que saber mantener el secreto para que no haya. Bueno, pues después tiene que volver a vestirse, y se han olvidado la camisa. Y querían que fuese solo con la chaqueta, además hacía frío, ¿eh? Sí, eso es otra anécdota. Para buscar otra camisa. Bueno, fíjate, lo hicimos todo bien porque quería recoger, estar presente en la salida del Cristo de la coronación, y la verdad es que cuando echamos mano, pues... No había camisa. Porque se la había dejado, el que se quedó encargado de eso, que es Jaime, que nada, que estuvo muy pendiente de mí, pues... Estuvo que salir. Echó a correr, buscar a la mujer de domingo, que era la de atrás, buscar la llave, en fin, pues bueno, todas esas cosas. Pero bueno, todas son unas anécdotas simpáticas. Ya no va a pasar más, ya me voy a preparar dos o tres camisas, hasta otro traje más, por si acaso, pasa cualquier cosa. Bueno, bueno, pues eso yo creo que también son los nervios del momento, la prisa, el miedo de que todo salga bien. Pero bueno, llegamos a tiempo de todos los sitios. Son cosas muy simpáticas, de verdad. Y aquella tarde estaba en el barrio también, en la procesión del silencio. Y todo salió bien. Y después con los caballistas, en fin. Esos son días muy ajetreados y donde el presidente no tiene que estar con todo el mundo, con todas las comisiones. Cada año en la Semana Santa pasa la historia por alguna cosa u otra. En este caso, el Paso Azul, ese pequeño incidente con la lluvia que se resolvió de forma rápida y feliz. Y también por la presencia del presidente sacando esa siga con seis caballistas. Sí, la verdad es que el bien de Dolores también fue un día bastante duro. Uno de los peores que yo me había pasado, pues tenía que tomar una decisión bastante arriesgada. Es lo que he dicho antes. Teníamos un 20% al final, después de que eran una hora de posibilidades de que podía llover. Pero bueno, ya al final yo ya hice mis cuentas también y tuve la decisión de sacar. Cosa que me lo agradecieron la gente. Hombre, todo el mundo, claro, claro. Y para nosotros que estábamos ahí retransmitiendo en directo también fue tomar decisiones. Yo creo que está allá. Sí, por eso digo, lo apagas. Lo apagamos. Cambiamos, tiramos el agua, ahora metemos frío. Vale, muy bien. Pues así da gusto tener a un equipo que nos ayuda a resolver las cosas cuando hay mucha prisa. Luego tengo que decir también que esa noche, pues claro, estaba todo desmontado. Pero el equipo empezó a funcionar y la procesión se quedó montada. Pues bueno, en 10 minutos estaba todo el mundo en marcha, tanto la señora de Mantilla como todos los grupos, caballería. Voy a apagar aquí para escucharte mejor. Pero es que es muy difícil tomar una decisión cuando se está hablando del tiempo, que es algo que nosotros no podemos controlar. Porque un paro de llover, pero se podía haber expuesto a llover de nuevo. Es que... Había un 20. Hombre, yo estaba muy bien informado también por medio de protección civil y tal. Y entonces teníamos un riesgo también porque estaban las nubes ahí. Pero bueno, afortunadamente, para todos, pues... Y entonces, pues ahí es donde ya hay que tomar una decisión o te vuelves, o si es que el riesgo al final... Yo me planteé dos cosas. Y es que el riesgo al final, si nos volvemos otra vez para San Francisco, pues también existía. Por tanto, como teníamos otra carpa, que eso es otra cosa que tengo que decir, que por parte del Ayuntamiento, de que las carpas han sido, y este año lo ha demostrado, que ha sido todo un éxito, porque es una manera de resguardarnos en un momento de lluvia. Es que el valor es incalculable. Y como teníamos otra carpa allí en Florida Blanca, pues yo pensé, y bueno, si vemos qué tal nos metemos. Bueno, esa imagen de la Virgen debajo de esa carpa. La verdad que sí. Y todos admirándola ahí, quietos. Fue espectacular, espectacular. Qué momento. Y luego la euforia, ¿no?, del pueblo de Lorca en general. Ya no solo Azul, es todo. El que se renaudara esa procesión y se sacara fue emocionante, muy emocionante, la verdad que sí. Mira, si te parece, José María, empiezas tú con la tortilla y yo empiezo, me pongo sí. Sí, a pelar los huevos, venga. Si necesitas una fuente, necesitas para batir un cuenco, me vas diciendo que necesitas y yo te traigo. Sí, vale, pues nos ponemos... Voy a coger un platito de aquí, por ejemplo, para que puedas batir. Y voy a aprovechar para darle las gracias a todos los patrocinadores que tenemos, que son muchos. Como hemos dicho, los huevos de Vidal Nature. Me encienden la... Tenemos... Sí, por supuesto. Esta plata no la... Es facilísima, mira. Sí, seguro. Y como sería este... Como soy un clásico, todavía... Eres un clásico. Sí. A ver, ahora... Ya está. Le vamos a dar un poquito más y me deja... Está esperando que pongamos algo, por eso parpadea. Correcto. Para decirnos si sí o no. A ver si la detecta. Le voy a poner que es en una sartén. Y si no, la ponemos aquí. A ver. Aquí tenemos recursos a estas cocinas, porque ahora hacéis cocinas también, José María. Aquí estas son fabulosas en todos los sentidos. Sí, sí. Nos ha ayudado muchísimo este tipo de cocina a aprender que muchas veces hacemos un préstamo para un coche, cuantos de nosotros, para una casa, pero no le damos la importancia que tiene realmente una buena cocina. Vale, siempre. La cocina es donde... Aquí tienes. Y el aceite, esto se calienta muy rápido. El aceite que también es patrocinador nuestro, que es de aquí, que es la almazara de Lema. Hombre. Mira, huele. Muy buena gente. Oro líquido de nuestra tierra. Buena gente y muy buenos amigos míos y clientes míos. Bueno, pues tenemos pan de Polipan. Y Berzone, que es una tienda que hay muy cerquita de aquí, que tiene ropa de montaña, para salir al campo con los caballos y todo eso. Muy bien. La cepa, que está con nosotros también. Lorca Mar, por supuesto, no puede faltar en nuestra mesa. Lorca Epis, que es la que nos regala aquí el delantal, que te vas a llevar de regalo. Muy bien. La carnicería Manolo y Mar y Fe, que son los que nos prestan todo lo que necesitamos. Y frutería Lourdes. Muy bien. Todos ellos patrocinan nuestro programa. Venga, pues yo me pongo aquí con los huevos. ¿Cómo es tu cocina en casa, José María? Pues... Pues bien, está bien. ¿Está amplia? Es bastante amplia, sí. Sí, pues yo tengo la suerte de vivir en el campo. Y, pues allí ya sabes tú, no es lo mismo que un piso. Entonces en el campo hay mucha más anchura, con lo cual nos permite... Pues... La voy a hacer... Yo tengo costumbre hacerla con dos huevos, pero con tres claras. Le quito una yema. Vale. Porque siempre es interesante esto. Lo vamos a echar a las chulas. ¿Te cuidas mucho, José María, o no? Sí, me cuido. Pues hombre, intento cuidarme lo máximo. Es difícil. Debería cuidarme más. Es difícil aquí en esta tierra cuidarse con lo bueno que está todo. Porque mira, nos has traído un embutido. De verdad, buenísimo. ¿Pasa? ¿Está por aquí? Te la traigo yo, que está en el armario. Al final de... Al final, ¿no? Esa torre maravillosa, mira, fíjate, ahí tienes una bolsita. Sí. Correcto. Estas cocinas nos cambian la vida. Y por eso aire nuevo te la diseña a tu gusto. En muy poquito tiempo tienes la cocina de tus sueños y financiada para siempre. Este barrio también ha cambiado mucho para bien, ¿verdad, José María? ¿El qué? Aquí, este barrio, que ha cambiado mucho para bien. Ah, muy bien, claro que sí. Barrio del Carmen, ¿no? ¿Te refieres a este? Sí. Hombre, eso tiene el barrio de la calle Nogalte, el barrio del Carmen, ha sido Pérez Casas. O sea, todo lo que es la zona de hasta San José, barrio espectacular, siempre lo ha sido. Y me alegra mucho de ver el comercio, como cada vez está más... Tengo que hacerte una pregunta obligada sobre dónde estabas el día del terremoto, ¿qué estabas haciendo? ¿Dónde te pilló? El día del terremoto me pilló en... Estaba tomando unas medidas. Tomando medidas, trabajando. En el primer terremoto. Ya te va a bajar un poquito, ¿vale? Sí, no. ¿Vale? Está fuerte, fuerte. ¿Sí? ¿Te gusta así? Sí, sí. Cuidadito que no te quemes. Estabas tomando medidas, estabas trabajando. Sí, en el primero sí. Y el siguiente me pilló en mi casa porque tenía allí... Estaba haciendo una reforma en mi casa y me bajé a ver los albañiles y todo eso y... Y la verdad es que allí fue... Fue el segundo. Enseguida me... Pues nada, pues como pude ya me subí para arriba a ver cómo... Estuvimos aquí en la zona de San Francisco también que aquello fue un desastre. En fin, la verdad es que fue... ¿Cómo ponéis a salvo las cosas que hay dentro? O sea, las cosas. Nuestro material tan... Tan valioso que hay dentro de la iglesia de San Francisco. ¿Cómo se pone a salvo? Porque hay gente que recuerda, por ejemplo, en esta iglesia del Carmen, cómo sacaban muchas cosas para protegerlas de... Sí, no... ¡Puf! Bueno, ahí les pilló a algunos compañeros míos en San Francisco y la verdad es que se salvaron de milagro. Fueron a recoger la Virgen. El Cristo yacente pilló bastante deterioro y la verdad es que en ese momento se cayó la parte de la cúpula y... Y la verdad es que fue... Te voy a dar otro platito más grande, José María, que tengas... Necesario para... ¿Cómo vas a hacer? Tres... Oye, se nota que lo hace a menudo, ¿eh? Sí, no lo puedo. Es que... Con lo que vamos a comer hoy. Bueno, pues eso quizá es la peor anécdota o el peor momento vivido dentro de... De ser presidente del Paso, ¿verdad? Pues sí, no, no lo era yo entonces. Era José Antonio Ruiz. Es verdad que fue en 2011. Pero sí estábamos todos implicados y la verdad es que... Fue momento desolador para todos. Y la recuperación, ¿cómo la has vivido? Pues la recuperación... Pues bien, también, ¿no? O sea que con... Pues con muchísima expectación siempre para ver... Todo lo que más urgente era de reparar y de restaurar. Pero lo peor de todo fue las familias que... Que tuvieron que desalojar sus viviendas, sus casas. Fue eso, fue muy triste, muy duro, muy duro. Pero bueno, afortunadamente ya se va pasando y se van solucionando los problemas. Las familias ya están volviendo a sus casas. Lo de la viña fue aquello... La verdad es que fue muy duro. Pero... Y bueno, en Lorca en general. Pero bueno, ya se ha pasado y... Y ya, afortunadamente, como he dicho, pues la gente ya se va habituando... Y habilitando sus nuevas viviendas. Y ya, pues la cosa, pues va... Pues va a mejor y... Y ya está ahí. Y ya intentar olvidar por los malos... Los malos recuerdos que tenemos de esa época que fue un desastre. Hay un momento único en la Semana Santa de Lorca, que es la serenata del Paso Azul. Donde se congrega muchísimas personas para felicitar a la Madre de Todos los Azules. La noche... Justo a las 12 de la noche, ¿no? Por eso es una serenata. Sí. ¿Hay momentos en los que tenéis miedo a pensar si sucediese algo con tanta gente ahí? Porque no sé calcular la cantidad de personas, pero... Yo creo, bueno, son muchas miles de personas. Lo que pasa es que no... Creo que es mejor no pensar en eso. De todas formas, yo pienso que nosotros estamos en una zona sísmica y que siempre de todos tenemos recuerdos de chicos y de edad que siempre ha habido temblores. Esto lo que ha ocurrido tampoco es anormal que pase. Yo creo que eso no va a volver a pasar y que no hay que estar pensando en que si puede pasar, porque entonces sí que tendríamos un problema. Pero así que el primer año, el segundo, el tercero, mirando al cielo... Sí, sí. Siempre lo piensas o hasta incluso cuando estás en plena carrera o de estas, cuando hay una concentración masiva de gente, pues lógicamente se te pasa por la cabeza, pero vamos, que eso no hay que pensar en eso. Muy bien. Tenemos que seguir funcionando y... Pues vamos a brindar por ello porque no suceda más. Muy bien. Y que tenemos ya nuestra Lorca prácticamente reconstruida. Vamos a seguir con la tortilla. Yo voy a hacer una pregunta a José María y es que me han comentado que alguna vez le han hecho alguna oferta de tipo político, que se involucre un poquito más en los partidos, pero nunca lo ha considerado oportuno. Sí, la verdad es que siempre ha habido cosas que agradezco, pero vamos, yo nunca en la vida... No es un tema que me apasione. Yo estoy donde de verdad me apasiona y me gusta. ¿Sí? Yo no soy político. Eso sí te lo puedo garantizar. Aunque muchas veces... No, pero es curioso, ¿no? Que... Bueno, pero eso son cosas que tampoco hay que darle mayor importancia. Yo ya digo, lo agradezco profundamente que se acuerden de mí, porque eso siempre gusta, porque nos vamos a engañar. Sí. Pero, sinceramente, no es una cosa que me haya llamado la atención nunca. Precisamente porque, en fin, ya digo que yo tengo claro que la política no. Pero sí, sí ha habido, ha habido. Y otra pregunta de rigor. Por favor, en Semana Santa, a veces con la familia tenemos gente a la que queremos mucho, pero a lo mejor es de otro color, no es de nuestro paso. Ah, sí, claro. Eso pasa también. ¿Hay alguien al que quieras mucho, pero no comparta tu pasión? Bueno, te puedo decir que mi hermana la mayor es muy blanca. Mi padre era blanco. O sea que... Mi madre no. Mi madre era muy azul. De ahí viene mi azulismo. Pero que sí, claro. Y seréis amigos. Mis mejores amigos quizás sean más blancos. Son blancos la mayor. Bueno, tengo amigos en todos sitios, pero... De mis mejores amigos son... Son blancos. Con lo cual, eso no tiene nada que ver. Es cierto, es cierto que cuando faltan 15 días, 20, nosotros mismos nos aconsejamos de no vernos. Vale, vale, vale. De no vernos. Es una buena iniciativa, por lo que pueda pasar. De no vernos. Y después de Semana Santa también, otro periodo importante de no vernos mucho. Pero en Navidad sí. Ya somos todos santos, ¿no? Sí, en Navidad hay dos años, sí. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. El respeto, si se pierde, mal. Mal vamos. Tenemos que defender lo nuestro. Y la rivalidad que tenemos en Lorca, de blancos y azules, que por eso nos hace diferentes. Claro. Y por eso es algo especial, que es la rivalidad nuestra, que siempre tiene que existir, pero siempre sabiendo cuál es nuestro sitio y respetándonos. Eso es lo fundamental en la vida. Pues sí. La verdad es que sí. Siempre el respeto por algo único que tenemos nosotros y que somos los primeros que tenemos que valorar. El respeto, si se pierde, ya mal vamos. Vamos con la segunda tortilla, que en este caso es de chorizo. De chorizo. Me están saliendo un poquito cachuflas, pero bueno. No, bueno. Es como un revuelto, pero bueno. Ya está. Es normal también, sartén distinta, fuego distinto. Sartén pequeñillo, sale más redondilla y más presenta, pero bueno. Es un poquito más pequeño. Voy a subir un poquito, que se ha rebajado aquí. Ay. Pues yo creo que vamos a comer muy bien, si te parece, mientras que haces las dos que quedan. Y dejamos para el final, para emplatar los huevos rellenos. Nos vamos a ir un poquito a la publicidad. Hacemos una pequeña pausa, pero que nadie se mueva, que este es el último programa en su punto de esta temporada. Y estamos con José María Miñarro. A la vuelta seguimos. Bien, pues la verdad es que estamos disfrutando, en este caso, de estas dos tortillas con embutido. Una con jamón serrano y la otra con chorizo. Y ahora sí que vamos con los huevos rellenos que les gusta a nuestro amigo empresario y presidente José María. Al. Venga, vamos a ver. Adelante. Vamos a ver si... Vamos a apartar este que ha sobrado. Y vamos a partir lo primero, las yemas. Oye, ¿qué es lo primero que pensaste cuando te llama el equipo de esta casa? O sea, que fíjate cómo nos ayudan aquí en la cocina. Pues ya sabéis vosotros que yo siempre estoy a vuestra disposición. Pero se lo dije a Clemen, digo, Clemen, digo, si yo no... Pero que sí, José María. Ya me animó ella muchísimo y tal. Y yo, pues ya está. Estoy encantado de ir con vosotros. Pues no te imagines la cantidad de gente que quiere venir con nosotros. Muy bien. Que quiere participar. No me extraña. Sí, la verdad. Pero más que un programa de cocina es para pasar un ratito juntos. También, también. Es importantísimo eso. Eso está claro. Porque siempre os entrevistamos de la misma forma. Antes de Semana Santa, después de Semana Santa, con motivo de algún aniversario, de algún evento, por ejemplo. Este fin de semana los Reyes Magos van a pasar. Sí. Esta noche. Claro. Esta noche. Bueno. El cartero real ya está. El día 3, a las 7 y media, estarán los... El Paje Real, que como cuarto año consecutivo ya está con nosotros. Nos lo traemos. Viene montado en un dromedario y que recorrerá las calles del casco antiguo. Corredera, Álamo y desembocada en López Gilbe y otra vez para arriba por San Francisco y ya pues allí al MAS, al Museo Azul de la Semana Santa, que allí estará el Paje para recibir a todos los niños para que les entreguen su carta. Después vamos a hablar del MAS, pero para los más pequeñitos. Venga, vamos a contarle cosas que los más chiquitines no saben. Por ejemplo, los Reyes Magos siempre pensamos que los tres van en camello. Y no es así. Uno de ellos iba en camello, el otro en elefante y el último, que era José María, a caballo. Ah, sí, sí. Cierto, cierto. Y luego que no son tres Reyes Magos, que eran cuatro, pero uno de ellos se perdió y nunca llegó. Nunca llegó. Un poco a tiempo, entonces siempre se habló de los tres que sí llegaron. Pero repetimos, uno en elefante, otro a camello y el último a caballo. A caballo, efectivamente. Ya no sabemos si el caballo es árabe o español. Eso ya... Ahí, el dato. Es de... En la época tiene más pinta que sea árabe que en España. Oye, qué pinta tiene nuestra Feria del Caballo, eh. Ah, muy bien. Es que ahí está cogiendo, después de Sical, yo creo que es una de las más importantes de España ahora mismo que se está haciendo. Féremont. Féremont. Muy bien. La verdad es que ahí se está haciendo un esfuerzo importante y creo que Lorca se lo merece, por lo que hablábamos antes, de la afición que hay aquí en este pueblo y lo que arrastra. Y sobre todo, pues bueno, tanto tiene que ver con nuestra Semana Santa. Claro, claro que sí. Por tanto, yo muy orgulloso, contento de ver que cada año, pues, viene más gente. Oye, vosotros os relacionáis con caballos, por ejemplo, de los que aparecen luego en grandes películas de televisión, pero no solo a nivel nacional, sino de Estados Unidos. Es impresionante el nivel que tenéis y que la gente del mundo del caballo a nivel mundial conoce la Semana Santa de Lorca. Sí, bueno, Lorca, en este caso el Paso Azul, siempre se ha rodeado de personajes muy famosos a lo largo de su trayectoria. Cuando nombraba antes a los gitanos, tengo que decir que tengo un gran amigo, que os acordaréis de la serie de Curro Jiménez, el gitano, que es Eduardo, se llama Eduardo, que tengo una relación estupenda. Estuve hace un mes por ahí con él en Madrid, vivo en Madrid, que es de la saga el único que queda, porque Sancho de Gracia, que es Curro Jiménez. Y viene por aquí. Álvaro de Luna y este, el que hacía de estudiante, ¿cómo es? Bueno, yo es que... Sí, bueno, es que ellos, de los cuatro personajes, el único que vive todavía es Eduardo. Y, bueno, él sigue relacionado con el mundo del caballo, porque los caballos en la serie aquella que se rodó eran de él y, en fin, que él tiene su negocio y sigue y está muy bien, además. Es mayor ya, pero está muy bien. ¿Quieres una cucharita? Sí, la tengo. Ah, sí, la he sacado. Vamos a darte alguna más. Aquí no tenemos... Hemos usado alguna. Voy a pedirle a mis compañeras, que están ahí... No, pero mira, la ponemos... Rapidísimo. Ponemos... Mira, fíjate. Ah, sí. Esto, a mí, yo la quiero también en casa, ¿eh? Esta cocina mola, pero las compañeras también, de no ser por ellas. Muy bien. ¿Cómo pesa el cubierto? Bueno, vamos a ver si... Venga, pues mientras que... Sí, yo me doy a paño yo aquí a esto. Que vamos con esos huevos rellenos, que yo sé que tienes una comida hoy, pero un poco con nosotros tienes que comer. Sí, claro que sí. Vamos a hablar de ese museo para el broche final del programa en su punto de hoy. El museo. En estos momentos, ya lo dijo el presidente de la comunidad, no solo es un referente al nivel regional, sino al nivel nacional, porque es el único que tiene en su interior lo que tiene nuestro Museo Azul, el MAS. En estos momentos, además, es un referente como museo, porque las exposiciones que tiene a lo largo del año han sido incluso cubiertas por Televisión Española por la índole nacional que tiene este museo. Yo, en ese sentido, siempre digo lo mismo. Pero creo que somos un buen ejemplo, a nivel local y a nivel regional, de todos los actos dentro de la agenda cultural que tiene el Paso Azul. Y, de hecho, durante todos los años no paramos de hacer actividades. Y la verdad que tengo que decir que yo, como presidente, me siento muy orgulloso. Yo he tenido la responsabilidad de iniciar el museo y creo que, bueno, si alguien tenía alguna duda de que el presidente que iba a entrar, porque siempre se dicen cosas de que no iba a apostar por la cultura, pues creo que se está equivocando. Es algo más dentro de nuestra agenda, como he dicho, del Paso, en el cual yo estoy y estoy al cien por cien y con un equipo extraordinario que tengo. Sí, porque son exposiciones de primer nivel, a nivel nacional. Y, además, pues, bueno, tengo un equipo de gente que coordina lo que es el tema del museo y, además, como todos sabéis, una serie de actores y actrices y actores azules, que son espectaculares. Que no son profesionales, pero, vamos, lo parecen porque lo hacen también. Y la verdad es que, en ese sentido, pues lo he dicho y estoy... El Tenorio ha dejado huella aquí, ¿eh? El Tenorio, todos los actos. Bueno, El Tenorio es una obra difícil, castellano antiguo, y que no es nada fácil interpretar esos personajes, con lo cual, pues, más motivo todavía para darle valor. Y la cola de gente para ver... Este año nos estuvimos planteando de no hacerlo, pues ya llevamos con este el tercer año y, sin embargo, pues, al final decidimos hacerlo y ha sido un éxito rotundo. Por tanto... Bueno, es que la gente tiene que hacer colas o volver más tarde. La obra de teatro que hicimos de Don Bendo, ahora también, también espectacular. Vicente Sánchez de Rey, que es un adicto a todo este tipo, las crea y las pone y pone a la gente, las ilusiona. Tienen que estar tres meses antes ensayando todas esas cosas, en fin, que hay un espíritu de sacrificio importante, pero están a gusto, están contentos, son azules y, por su paso, pues, hacen lo que haya que hacer. Una exposición taurina, también, que ha puesto un broche de oro para la afición para nosotros. Eso fue la post de Esconhectoria. Única, además. Porque, cierto es que... Única, porque, además, tuvo una repercusión social a nivel nacional importantísima. Sí, 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 sí. Y la verdad es que, pues, bueno, estamos muy satisfechos, muy contentos. Puesto por nombrar alguna. Sí, es que si nos ponemos a nombrar, es que llevamos un ritmo de... Que yo hasta incluso les dije a mi gente hace poco, digo, vamos a frenar un poco, porque es que es verdad que no podemos saturar tampoco, porque eso lleva una cantidad de trabajo muy grande. No quiero que la gente tampoco se sature, pero no, están dispuestos, siempre me están animando. Presidente, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y yo, pues, digo, venga, pues, vamos. Bueno, y tenéis también el compromiso con la recuperación de muchos dibujos de antaño que no se conocían porque se hagan, ¿no? Antes se hacían muchos dibujos, se hacían bocetos y no todos se hacían mantos, no todos eran realidad. Y en el último año también se han recuperado muchos que quizá ahora serían diferentes, tendrían otros distintos, pero tienen el valor histórico del inicio de nuestra Semana Santa, que es lo importante dentro del bordado. Efectivamente, de hecho, se está recuperando mucho lo que en definitiva es la historia, ¿no? Es nuestro archivo, digamos, que tenemos que conservar y que así lo estamos haciendo y recuperando un archivo muy importante de principio del siglo pasado y que hoy podemos disfrutar también ahí en el mar. Pues vamos a brindar por las bordadoras, por todas las bordadoras lorquinas, porque se merecen ellas estar siempre que se hable de Semana Santa de Lorca y sin ellas esto se acabaría, así que es imposible. Ojalá y tengamos una escuela de bordados oficial en Lorca. En ello estamos, en ello estamos. Yo tengo que decir que tenemos presencia joven en nuestro taller, con lo cual me alegra muchísimo y que está enseñándose con nosotros y la veo con muchísima ilusión. Y eso es lo que hace falta, que vaya renovándose, porque cuando ellas no estén, pues como tú has dicho, esto no sería lo mismo. Pues por el 2019 ese sueño que se vea cumplido y que se valoren, sobre todo, a esas mujeres bordadoras. ¿Algún nombre ha habido en la historia? Yo conozco alguno, pero ¿hay alguno en el museo bordando algún nombre? No, ahora mismo nosotros no tenemos a nadie que esté en eso, pero vamos, no nos importaría. Eso simplemente es cuestión de habilidad y que sepa lo que está haciendo, pero no nos importaría en absoluto. Bueno, ¿por dónde vamos? Pues ya está, el relleno más o menos está hecho. Falta el tomate ahora que lo decoraremos. Vale. También, y vamos a... A ver, ¿qué necesitas? A ver, ¿qué necesitas? Una servilleta. Ok. Porque esto es lo único que hacemos. Pues vamos a ir retirando lo que ya no necesitas y vamos a poner esa mesa para tomarnos. Entonces, en aperitivo hemos dicho que íbamos a degustar un poquito el embutido. Sí. ¿Te parece? Sí, vale. Muy bien. Ahora lo vamos... Ya que hemos abierto el vino. ¿De todo esto qué es lo que más te gusta? Del embutido en sí. Del embutido. Bueno, ya veo que el embutido es casero, ¿no? Sí. Es muy lorquino porque eso se ve. Bueno, el embutido en general me gusta todo. Manuel y Marife, que están muy cerquita de Aire Nuevo Estudio, aquí en el Carmen, donde pueden encontrar, pues claro, como se hacía antaño, con las matanzas estos días. Sí, las típicas matanzas lorquinas. Todavía, todavía hay... Esa saura con patatas, eso tiene un valor, ¿eh? Incalculable. Qué buena, sí. Y sobre todo, sobre todo ese día de matanza, ese día de convivencia, ¿eh? Que había entre vecinos, amigos, familia y demás. Pues sí. Que te vas a casa con olor a la lumbre, pero no te importa. Pues bueno, no me importa. Ya lo creo que no. Qué bien. Bueno, yo no sé. Yo lo veo todo estupendo, porque ya vamos haciendo hambre. Entonces, vamos a coger los platos y nos vamos a ir a la mesa. Y con nuestra copa de vino, el embutido y el pan, de polipan. A ver, si echamos varios viajes porque no nos... Venga, ¿te ayudo? Sí. Lo podemos cogerlo todo. Vamos a hacer un aperitivo con el embutido, primero. Después, no sé si con las tortillas o con los huevos. ¿Qué propones? Pues... Pues lo mismo, yo creo que la tortilla, ¿no? Sería lo huevo, lo útil. Está un poquito caliente aún. Vale, pues vamos a llamar a Javi. Yo voy a coger mi copa. Javi es el gerente de Aire Nuevo Estudio. Y él va a ser el encargado de probar todo lo que has hecho. El veredicto final lo tiene nuestro jurado. A ver, escucha un cable. Javi. Muy buenas. Javi, ¿a ti qué te gusta y te apasiona? Ven, ponte cerca mío. ¿A ti qué te apasiona este mundo de la cocina? ¿Habías oído hablar de José María? Pues de sus cualidades culinarias, la verdad es que no. No. Lo conozco mucho tiempo, como has dicho, un empresario muy conocido. Y también él se dedica también a este mundillo. Está relacionado con nuestro trabajo y sí, lo conozco ya. Sí, lo conozco. Pero esta... Faceta no. Esta no, ¿verdad? No lo conozco. Muy bien, pues te toca probar. ¿Por qué empiezas? Venga, voy a probar. Tengo que disculpar a mi socia, Lola. Ay, es verdad. Que está celebrando el año nuevo de vacaciones. Ella se lo pierde. Bueno, por otro lado, sí. Vamos a probar. Venga. Empezamos con... Con la tortilla, por ejemplo. Venga. Oye, se la va a mañar ahí con la sartén, eh, dándole vuelta a la tortilla. No, lo que pasa es que... Tiene muy buena pinta ahí, además con embutido casero. El choricico le da el puntico. Y ya está, cierto, no tiene más misterio, pero bueno. Bueno, escúchame, que no todos los días se come una tortilla con chorizo, que ha hecho el presidente del Paso Azul, ni con jamón. Ni con jamón. Y con ese jamón y con ese chorizo. Ah, que sí, eh. Vamos a probar la de jamón. Es un lujo. A ver qué tal. Otro. Otro. Fenomenal. Da su punto. Muchas gracias. Ahora te toca un huevo. Toma. Ahí va. Me lleno. Dale una serie. Yo voy a partir por aquí. Para ver el interior de este pastelillo de crema. Bueno, fíjate si es casero. Mira qué color. El color de la crema, claro. El color de la crema, quiero enseñarlo a cámara mientras que Javi está probando. El color de que es casero el interior la crema. Se me ha olvidado echarle el relleno sal. A lo mejor está un poquito dulce. Es que el jamón está bien salado. El atún le da un poco. Muy rico. José María. Muchas gracias. Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser degustar todos todo. Vamos a hacer una gran fiesta porque de esta manera Comarcal Televisión le da la bienvenida al Año Nuevo y recibimos los Reyes Magos como se merece. Presidente, José María, amigo, gracias por compartir este momento con nosotros y por prestarte a usar la sartén y los utensilios de aire nuevo. Pues nada. Muchas gracias, Ángela. Ya sabes que siempre estoy a vuestra disposición. Aunque, bueno, espero haber estado un poquillo a la altura. Claro que sí. Claro que sí. Lo hemos pasado muy bien. Pero ahora lo que toca es comer. ¿A que sí? Vamos. Por todos ustedes, ¡Feliz Año Nuevo! Y ya saben, si quieren vivir esta experiencia como nosotros solo necesitan una cocina de Aire Nuevo Estudio. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!